Ibiza Global TV Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenida, bienvenido a este I'm Analogic desde Ibiza Global Radio Todos los miércoles hasta ahora a partir de las 7 podemos disfrutar las sesiones de Javi Muñoz Sesiones que hace pinchando con vinilos con discos única y exclusivamente De ahí lo especial en sus sesiones Consigue una atmósfera que pocos DJs la verdad llegan a conseguir Música muy, muy exclusiva La que podemos escuchar todos los miércoles en este radio show llamado I'm Analogic Él es Javi Muñoz Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Radio Show a través de Ibiza Global TV. Radio Show a través de Ibiza Global TV Radio Show a través de Ibiza Global TV. Ibiza Global Radio.com Ibiza Global TV.com 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 Ibiza Global TV.com